Muchas gracias, senador presidente. El 26 de este mes recibimos de la mesa directiva el turno a la Comisión de Energía de este Senado, de las propuestas del Ejecutivo para su discusión y, en su caso, ratificación para las vacantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, así como para las vacantes de consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización. La Comisión de Energía analizó y compareció a cada una de las personas integrantes de las cuatro ternas para comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, presentadas por el Ejecutivo para su ratificación en este Pleno. Asimismo, se analizaron las propuestas uninominales para consejeros independientes de Pemex y Comisión Federal y miembros del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización. Los órganos reguladores del sector energético son de gran importancia para el nuevo modelo que nos hemos dado. Su función es primordial para el desarrollo del sector energético y, por lo tanto, del país. Más aún en estos momentos en que estamos en plena implementación de las reformas y a la vez atravesando por una profunda crisis del sector provocada por la caída de los precios del petróleo. Es un reto adicional que deberán enfrentar los órganos reguladores. Por eso es de gran importancia escoger cuidadosamente a sus integrantes y a los consejeros de las empresas productivas y del Fondo Mexicano del Petróleo. De esta decisión que tomaremos depende, en buena medida, que las reformas estén en el camino correcto para dar buenos frutos y que los mexicanos puedan ser beneficiarios del desarrollo del sector y de la riqueza energética del país. Es urgente cubrir las vacantes en estos organismos del Estado que se encuentran en uno de los periodos más críticos derivados de las circunstancias que ya comenté y que por la conclusión del periodo de algunos de sus miembros o por circunstancias trágicas como el lamentable deceso del comisionado Edgar Rangel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sesionan hoy precariamente. La complejidad de las funciones de estos órganos obligan a tener un equilibrio entre la experiencia y la especialización de sus integrantes. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no sólo es necesario tener la experiencia que la ley marca de cinco años y los demás requisitos legales, también es muy importante buscar que este Senado logre integrar al órgano con las diversas especialidades que requiere su función. Es decir, desde geólogos y geofísicos que puedan interpretar las expectativas de los campos petroleros, así como ingenieros petroleros, ingenieros químicos y expertos en licitaciones y administración de contratos, etc. Igualmente, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, en donde sus facultades obligan a integrar un órgano con integrantes en temas tan diversos como el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos y, por otro lado, todos los asuntos relacionados con la electricidad y el impulso a la generación a través de las energías limpias, así como expertos en regulación, permisos y transparencia que asegure que los instrumentos emitidos por la Comisión no sólo tengan un adecuado sustento técnico y jurídico, sino que aseguren el desarrollo del sector, dando certidumbre a los inversionistas y proteger los intereses de los usuarios. En el caso de los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado, es importante también el equilibrio en las decisiones y la orientación que dan para llevar a estas empresas a enfrentar con más eficiencia este periodo de transición y crisis y encaminarlas a ser empresas fuertes, que sigan prestando con eficiencia los servicios, que sigan siendo un motor para el desarrollo y la productividad en el país y que puedan competir con éxito con otras empresas globalmente. Los candidatos y las candidatas que se ponen a consideración en este Pleno y que hoy votaremos, son profesionales capaces, con el mérito suficiente para aspirar a este cargo, con la experiencia y las credenciales para ayudar al desarrollo del sector y del país, con el compromiso de la eficiencia y de la competitividad y de la transparencia, funcionarios y funcionarias públicos y privados, preparados y dispuestos para los cargos que son propuestos. El dictamen que hoy discutimos es justamente de la idoneidad de las propuestas, de que cumplen con los requisitos de ley y que tienen el mérito suficiente para que este Pleno decida por quién votar. Agradezco mucho a los miembros de la Comisión de Energía su participación, su trabajo y su disposición en este proceso que nos permitió emitir un dictamen por unanimidad. Muchas gracias.